¿Mario? ¿Qué quieres? Llévate lo que quieras, pero vete. En ocasiones hay lugares donde las almas de diferentes planos logran cruzarse, causando terror los unos a los otros, hasta perder la cordura, o por lo menos eso es lo que la gente cuenta. ¿Mamá? ¿Estás bien? ¡Mamá! Mira, mamá, ustedes tienen como diez días. Ay, ¿dónde la habrá dejado? ¿Qué buscas? Una llave. Tu abuela siempre guarda una por si se le cierra la puerta. Ay, ¿cómo y yo? Sí, de ahí lo heredaste. Aquí está. Esa. Ahí está. ¡Mamá! ¿Mamá, estás aquí? ¿Mamá? Mamá, no le han cortado la luz. Ay, Dios quiera que no le haya pasado nada. ¿Estás bien? Sí, pero esta cruz está hirviendo. Ay, Dios mío. Como que se siente algo en la casa, ¿no lo sientes? Sí. Será mejor que busquemos a tu abuela. ¡Mamá! 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 Este es el cuarto de la abuela, ¿verdad? Vamos a entrar primero. Tenemos que encontrarla. Estoy segura que algo le pasó, lo puedo sentir. ¿Pero qué encontraste o qué? Ella nunca se quita esto. Espérame aquí. Yo reviso los otros cuartos, ¿va? No. ¿Hay algo en la casa? Agarra tu celular. Tenlo en la mano y sí. Y si oyes un ruido, te escondes y llamas a la policía. Te cuento. Haz lo que te digo. ¿Quién eres? Espere, tranquila. ¿Qué es aquí? Tranquila. Soy Mario, Mario. Vecino de doña Mari. ¿Qué le hiciste a mi mamá? ¿Qué es aquí? Tranquila. La puerta estaba abierta y entré. Vine a ver si volvió la señora. Tiene más de una semana que no la veo. Estoy preocupado. ¿Mi mamá salió? No sé, no me dijo. Siempre me paga por traerle cosas del mercado o por su garrafón. Pero tiene varios días que no la hemos visto. ¿Y cómo sé que no viniste a robar? Se lo juro, vivo una cuadra. Además, parece que vine a robar. Sí, Mario, yo sí le creo. Hay que seguir buscando en toda la casa y tú no te despegues de nosotros. Claro, no me voy a separar de ustedes. Vamos. Está bien. Busquemos abajo. Estar bien, yo sí lo tengo que hacer. Sí. No. 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 ¡Gracias! Ay, Dios mío. Ay, qué raro, estaba apagado. Hace rato que venimos y estaba apagado, no sé qué pasó. Ay, Dios. Ten, tranquila, amor. Gracias. Hay cosas rarísimas en esta casa. Sí. Tenemos que encontrarla para irnos. Oye, ¿tú no quieres agua? No, gracias. ¿No tomas agua? No. Oye, ¿no vieron algo raro en mi mamá? No sé, tal vez pérdida de memoria, distracciones, ¿algo? Bueno, a mí siempre me repetía las cosas, yo creo que demasiadas veces. Y no sé si, pues, si ya estaba un poco senil, puede ser. Ay, no, por supuesto que no. Mi madre está entera. A nosotros dejó de contestarnos el celular hace unos días y al principio pensé que era porque estaba enojada con nosotros, siempre es eso. Pero luego, pues, el teléfono estaba apagado y fue lo que nos hizo venir acá. Oye, ma, pues, casi no hay comida. A lo mejor sí pensaba irse un tiempo, no sé. No sé, tenemos que ir a la policía para reportarla como desaparecida, ¿no? Para que nos ayuden a buscarla. Sí. Si gustan, yo les puedo ayudar sin problema, ¿eh? Sí. No, gracias, no es necesario. Pero, ma, Mario conoce bien la ciudad, mejor que nosotras. Deje que no. Además, se te olvida que yo conozco perfecto a esta ciudad. Viví muchos años en esta casa. Eres tú la que no conoces. Mejor vete a desempacar. En lo que buscamos a tu abuela y la encontramos, pues, nos vamos a quedar aquí unos días. ¿Ahorita? Sí. Te agradezco que te preocupes por mi mamá, pero ahora nos toca a nosotros buscarla. Ya puedes irte a tu casa. Sí, señora. Cualquier cosa de verdad que necesiten, yo estoy aquí para nada. No. No, gracias, no será necesario. Te acompaño. De verdad, estoy aquí a una cuadra. Lo que necesiten es... Gracias, gracias. No será necesario. Julieta. ¿Cómo se te ocurre ponerte a coquetear cuando tu abuela está desaparecida? Mamá, yo no estaba coqueteando. ¿No te importa? No vinimos de vacaciones. Ni creas que no te vas a poner a estudiar para los exámenes. Voy a ir a la delegación a ver lo de tu abuela. Y cuando regrese, quiero que estés estudiando. ¿Entendiste? Ajá. Oye, ¿no quieres que te acompañe? No. No sabemos qué le pasó y no quiero arriesgarte a ti. Mamá, ya tengo 20 años. Apenas tienes 18, así que ni te emociones. No le vayas a abrir la puerta a nadie, ¿eh? Mucho menos a ese muchachito. Estate pendiente por si viene tu abuela. Sí. 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 Abue ¿Qué quieres? Llévate lo que quieras, pero vete. ¿Abue? ¿Mamá? Ay, por Dios, hija, me espantaste. ¿Qué? ¿Qué pasa? Es que se están escuchando. Están pasando cosas raras aquí, bueno, nos tenemos que ir. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pero tenemos que encontrar a tu abuela primero. Mira, te prometo que si no aparece pronto, nos vamos. Pero tenemos que intentar encontrarla, ¿ok? ¿Por qué? Mira, mejor ayúdame. Ayúdame con las bolsas que traje, algo para comer. Sí, pasa, pasa, mira. ¿Qué pasó, mamá? ¿Cómo te fue? ¿Qué te dijeron? Bien, pues ya puse la denuncia. Les dejé una fotografía para ver si la buscan en morgues, hospitales, a ver si encuentran alguien con su descripción. Ay, qué bien. ¿Y ese celular? No sé, lo encontré aquí. Yo creo que es de la abuela, pero no tenemos cargadores de estos. Ay, qué raro. Tu abuela no tenía Alzheimer ni nada de eso parecido como para olvidarlo. Sí. La verdad, mamá, yo creo que deberíamos irnos a un hotel. Tenemos que encontrar a tu abuela primero. Además, un hotel saldría muy caro, claro que no. Ya sé, pero... es que hace ratito escuché una persona corriendo en el pasillo, las puertas todo el tiempo se quieren abrir. Ay, hija, me duele la cabeza. Voy a tomar una pastilla, si no, no puedo dormir. Saca las cosas, por favor. Voy a descansar. Sí, yo ahorita lo vuelvo. No, no puedo dormir. No, no puedo dormir. No, no puedo dormir. No puedo dormir. Voy a tomar una pastilla. Lo hemosîneo. ¿Mamá? ¿Mamá? Julieta. ¿Mario? Sí, soy yo. ¿Estás bien? Soy Mario, el vecino. Pero no había nadie aquí. Mira, te traje unas cuaguitas. Perdón, ¿vas a pensar que estoy loca o algo así? No, para nada. Hasta te siento muy tierna, no sé. ¿Sí? Sí. Normalmente no soy así. Bueno, tierna a veces, depende. ¿Y estos lentes? ¿Eres hipster o algo? No, no, no. De hecho, me los encontré. Son de mi abuelita, yo creo. Seguro te ves como científica sexy, ¿no? Ay, no creo. A ver, póntelas. Quiero verte las puestas. ¡Julieta! ¿Qué pasó, ma? ¿Qué estás haciendo? Sí, señora. Nada. Solo traje unas galletas que le gustan a doña Mario. Métete. Señor, yo... Mira, jovencito, sé muy bien tus intenciones con mi hija. Yo a su edad ya era mamá y no quiero eso para ella. Así que te voy a pedir que no aproveches la situación para meterte con ella. No, para nada, señora. Yo solamente les traje galletas y quería platicar un poco con él. Dije que no. No quiero que le vuelvas a abrir la puerta a ese muchachito, ¿me entendiste? A ver, ma, no sabía que era él abrir la puerta porque escuché algo. Ese niño es como todos, como tu padre, que nada más embaraza a muchachas y se larga. No quiero que lo vuelvas a hacer. OK. ¿Estás estudiando? Pues, sí. OK. Voy a preparar algo de cenar. Cómo somos extrañas en la casa. No puedo salir de aquí. Todas las puertas están cerradas. Me quema al acercarse. Auxilio. ¿Má? Má, pásate. ¿Quién está ahí? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Abuela? Julieta. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Por qué gritas? ¿Qué pasó? Es que mi abuela está aquí, estaba aquí, está viva, pero necesita que la ayudemos. Ay, no, a ver, ¿de qué me estás hablando? No estoy entendiendo. Mi abuela, es que aquí está lo de su carta. Mira, aquí está lo de los anteojos. ¿Cuándo es anteojos? A ver, mi amor, tú no usas anteojos. ¿De qué me estás hablando? No, son míos, son de mi abuela. Son los anteojos que usa, pero es otra dimensión. A ver, mi amor, tranquila. Cálmate, cálmate. Yo sé que lo de tu abuela nos tiene muy mal. Te tiene muy mal. Es que no es eso. Mi amor, ya. La vamos a encontrar. Mira, te prometo que cuando lo encontremos nos vamos de aquí a las tres, ¿sí? Pero va a estar bien, va a estar bien, ¿ok? No me espantes, mi amor. Me voy a preparar un té. ¿En qué? ¿Eh? Sí. ¿Cómo te sientes? No tengo hambre. Ay, come, te va a ser bien. No sé que esto ha sido muy difícil, pero... Mamá, es que en serio tienes que creerme. Mi abuela nos necesita. Está aquí, está viva. Hija, de verdad. Ya, no empieces con lo mismo, por favor. Come, anda. ¿Qué te parece si mañana pedimos pizza? ¿Sí? ¿Qué? Bueno. ¿Puedo pasar, hija? Sí, sí, mamá. Yo sé que esto ha sido muy difícil para nosotras. No quiero que estemos enojadas. Para mí, es muy difícil volver a esta casa. Después de tantos años. Y por cómo me fui. Yo solo quiero que no repitas la misma historia. Entiéndeme. Solo quiero cuidarte. Ya sé. Ya sé, mamá. No tienes que explicar nada. Vamos a estar bien ahora que encontremos a tu abuela. Todo va a estar bien. Descansa. Ya sé que sí. Cuídala. Era mía. Ya sé. Bueno, no voy a dormir. Me tomé una pastilla y solo así voy a poder descansar. Ok. Sí, está bien. Descansa. Yo también. No voy a dormir. No, no voy a dormir. Y me tomé una presentación del mundo. Estoy en mi casa, pero estoy incomunicada. No sé qué está pasando. Los anteojos me llevan a otro lugar, o no sé. Tengo miedo. ¿Abuela? ¡Abue! ¡Abue, abuelita! ¡Abue, estoy aquí! ¡Abue, escúchame! ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí? ¡Soy yo, abuelita! ¡Abuelita! 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 ¡Abue, soy yo, Julieta, ábreme! ¡Abue! Ahora está cada vez más cerca. No la puedo ver, pero sé que está aquí. El agua la ahuyenta. Ayúdenme. Pensa, piensa. Abuelita. Ya sé cómo entrar. ¡Abue! ¡Abue, ya sé cómo entrar! ¡Abue, ábreme! ¡Soy yo, Julieta! ¡Abue! ¡Abue, ya sé! ¡Tú 드�í No, no, no. Hija, ya está lista el desayuno, ya me tengo que ir. Julieta, despiértate. ¿Y la abuela? ¿Dónde está la abuela? Hija, ¿estás bien? ¿Sueñaste con ella? No, 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 ella estaba aquí, ma, es real, está aquí, aquí, pero atrapada en otra dimensión. Está aquí en la casa, pero no puede salir. Es que aquí estaban... ¿Dónde está? ¿Qué buscas? ¿Qué pasa? Sus anteojos, es que aquí estaban sus anteojos. Ay, no te estoy entendiendo nada, hija, ya me tengo que ir. Ma, a ver, ma, yo sé que todo esto es muy duro, pero tienes que creerme. Mira, tengo que ir a la delegación a verlo de tu abuela, mejor vámonos, vete conmigo. No, 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 yo prefiero quedarme aquí por cualquier cosa. ¿Segura? Sí. ¿Vas a estar bien, mi amor? Sí, te lo juro. Bueno, ahí hay algo a desayunar, ¿eh? Ok, gracias. ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué carita! ¿Estás bien? Estoy cansada. ¿Qué pasó? Tú vienes a ver a mi abuela seguido, ¿verdad? Pues sí, tres o cuatro veces por semana. ¿Y nunca te dijo algo de unos anteojos? Los que traía ir puestos. Mario, ¿qué te dijo? Pues sí me comentó de unos anteojos, que creo que se los compró en una tienda de antigüedades, algo así. Entonces, ¿tú sabías lo que estaba pasando? Sí sabías. ¿Qué sabías? Este, dejé huerviendo, acompáñame. Oye, oye. ¿Qué? Ayer eras muy tierna y hoy traes el gen dominante. ¿Quieres café? No, gracias. ¿Entonces tú qué sabes de esos anteojos? Pues, los encontré en un cuarto de arriba, pero la verdad es... A ver, primero tú dime qué te dijo mi abuela de los anteojos. Mira, lo que te voy a decir no es fácil, pero todos decían que tu abuela estaba loca. Bueno, que está loca. Y como es muy religiosa, decía que veía al diablo y que la perseguía. No me vas a creer, pero mi abuela no estaba loca. Esos anteojos sí te iban a otra dimensión. No estoy desaparecida, está atrapada. Y bueno, mi mamá puso la misma cara que tú ahorita cuando se lo dije. No, sí, sí te creo. ¿En serio? ¿De qué es eso? Es de un grupo satánico. No es cierto, es de una banda. Mira, ¿o qué crees que soy satánico por cómo me he visto? No. Bueno, ya me tengo que ir. Solamente quería ver que estaban bien y que no necesitaban nada. Ah, ¿no te quieres quedar tantito o...? No puedo. Pero después, no. Bueno, ok, sí. Bueno, pues, me hubiera gustado conocerte de otra manera. Verte más, pero... ¿Cómo? ¿De qué hablas? Pues cuando encuentren a tu abuela te vas ahí. Y además está tu mamá, así que todo va a cambiar. Sí, pero igual nos podemos seguir viendo. Además, yo puedo hablar con mi mamá y... No tengo ni nada. No tengo nada. No tengo nada. No tengo nada de aprender. Pero no tengo cosas que ser tan grande. No tengo nada. Ok. No tengo nada. 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 No, no. ¡Aléjate, demonio! ¡Aléjate! ¡En el nombre de Dios! ¡En el nombre de Dios! ¡Aléjate! Julieta, ven conmigo. Abuelo. Se le va a caer rápido el agua. Ven, acompáñame. Por acá. Ven, no te alejes de mí. Abuelo, ¿puedo verte sin anteojos? Sí, desafortunadamente sí, mi hija. Pero, ¿quiere decir que estoy muerta o algo así? No, no, claro que no. Pero caíste en un mundo donde yo estoy. Estamos como en un plano paralelo o algo así, no sé. ¿Qué te pasó? Esa criatura es muy peligrosa. Cada vez que se te acerca, te quema el cuerpo. Tienes que estar alejada de ella lo más pronto posible. Pero, a ver, ¿cómo fue que llegamos aquí? Mira, yo conocí a un muchacho que es vecino mío. ¿A Mario? Ese, ese. Mira, muchacho, vi lo que hiciste en la iglesia. Tú y tus amigos. Voy a tener que ir a hablar con tu mamá. No me gusta, pero voy a tener que ir a hacerlo. Eso que estás haciendo no está bien. ¿Oíste? No está nada bien. Mire, señora, usted a mí no me está diciendo nada. No me grites. A mí no me puede decir nada. No me grites, muchacho. Yo hago lo que yo quiero. Y no se esté metido con mi mamá. No se meta con mi mamá. No me estás metiendo con tu mamá. Estoy metiendo contigo con lo que estás haciendo. Y no me estés amenazando. Pues sí la amenazo. ¿Sí? ¿Me estás amenazando? Sí. Lárgate de mi casa. Lárgate ahora mismo. No te quiero ver aquí. Y no regreses nunca. Ay, María Purísima. Ay, Dios mío. Lo vi tan desubicado que quise ayudarlo. Intenté hablar con sus papás, pero él se enojó muchísimo y hasta me amenazó. Yo no sé, yo no me di cuenta en qué momento él cambió mis lentes, por esos lentes que están malditos. Y ahí comenzó todo. No puedo salir de la casa. Y esa criatura me atormenta y me hace daño. ¿Y entonces qué hacemos? Aquí solo hay sufrimiento y dolor. No, Abue, creo que es mi mamá. Tengo una idea. Ven. Ok, Abue, entonces este es el cuarto de mamá. Hay que escribirle los mensajes en el espejo. ¿Tú podías leer todo lo que escribía yo en el diario? Sí, yo podía verte y escucharte, pero tú a mí no. Ah, entonces por eso desaparecía el diario. ¿Tú lo movías del lugar? Entonces, mientras tenga los anteojos puestos, todo lo que toque e interactúe tendrá repercusión en las dos dimensiones. Exacto, entonces necesitamos que mamá use los anteojos. A ver. Mira, a ver, con este. Ahora solo falta que tu mamá encuentre los anteojos. Sí. Julieta. Julieta. Julieta, ¿eres tú? Hija, ¿estás aquí? Hija, ¿estás aquí? Hola, llamaste el número de Juli. Deja tu mensaje y cuando ande libre te llamo. Besos. Julieta, ¿dónde estás? Hija, me quedé preocupada por ti, por como estabas en la mañana y... repórtate inmediatamente cuando escuches esto, por favor. Te quiero. Ay, esta niña siempre apaga el teléfono. ¿Cuidado con la criatura? Hija. Mamá. Ay. Ay, hija. Ay, hija. Hola. Porque está en mi libro. Ay, que es tan lindo. Ay, hija. Ay, hija. Ay, hija. Federico. Ay, hija. Nunca se volvió a saber de ninguna de las tres mujeres Y se siguieron reportando varias desapariciones misteriosas Que hasta la fecha no tienen explicación O por lo menos eso es lo que la gente cuenta